El amor que ya ha pasado no se debe de perdar Me ha lucido de tu vida, un día me cambia hoy Representa el pasado, no me puedo conformar ¿Qué te importa? ¿Qué te amo? Si tú no me interesas, el amor que ya ha pasado No se debe de perdar Me ha lucido de tu vida, un día me cambia hoy Representa el pasado, no me puedo conformar Si las cosas, si las cosas de uno por ti que se quiere Se pudieran alcanzar Tú me hicieras lo mismo Y veinte años atrás, con qué tristeza dejamos Un amor, un amor que se nos va Es un pedazo de alma que se arranca Y veinte años atrás, con qué tristeza dejamos Y veinte años atrás, con qué tristeza dejamos Un amor, un amor que se nos va Y veinte años atrás, con qué tristeza dejamos Y veinte años atrás, con qué tristeza dejamos